El otro día estuvimos en la Comisión de Legislación, con todos los legisladores naturalmente, estudiando y leyendo todas las observaciones del Ejecutivo que las hizo, que son algunas cuestiones que son interesantes realmente. Y bien, no se pudo culminar a buen término, o sea, el estudio completo de todos los articulados, porque, bueno, llegó la hora y los legisladores del Frente Amplio se retiraron de sal y nosotros queríamos terminarlo porque para nosotros es una cosa fundamental terminar una vez por todas este reglamento. ¿Por qué se retiraron? Y bueno, aparentemente tenían otra comisión y se retiraron, pero fuera de eso, esto ya se repitió en otra oportunidad y nosotros realmente, el Partido Nacional, el Partido Colorado también tiene apuro en terminar, hay gente que está esperando, eso no es ajeno a nosotros. Y por cierto, el Partido Nacional y nuestro presidente, que es Ricardo Ferreira de Bellonión, pidió una extraordinaria que va a salir el día jueves, a los efectos de tratar por lo menos de culminar el estudio y la votación de estos artículos para que el jueves mismo pueda pasar al plenario, así podemos votar y terminar con este reglamento que hace mucho tiempo que andamos a la vuelta. Fue un trabajo muy forzado y por eso queremos terminarlo una vez por todas. ¿Sorprendió las observaciones realizadas por el Ejecutivo? No, de hecho no, son meras observaciones que tienen que ver con la redacción, nada más que eso, así que son modificaciones muy pocas, muy pocas realmente. Pero son importantes, para nosotros es importante porque queda bien arregladito el reglamento y es una cuestión que tiene que ver con el servicio público y por lo tanto tiene que estar lo mejor posible en términos de redacción. ¿Qué pasará con la Berlingo? Que muchos propietarios de taxímetro han adquirido más de 15 unidades. Bueno, eso es una de las cuestiones que está dentro del reglamento. Es eso, es el apuro que ellos tienen, pero también el apuro nuestro, porque reitero, nosotros hace tiempo que venimos estudiando ese reglamento y el tema de la Berlingo es uno de los artículos que se le incluye y que obviamente que se va a votar ese artículo porque es indiscutido para todos nosotros.